No la trates de controlar, ella siempre será libre Las fotos no las tiene que editar, los filtros son inservibles Si quieres algo fuera de lo normal, baby, solamente dime Yo casi no salgo y no lo voy a negar que por ti fue que yo vine Y ahora busca salir de la rutina, de dar cannabis y no la nicotina En alta siempre como sotestima, pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Te doy lo que tú pidas, quise que perreáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa y dice que la sativa la deja pensativa Ella busca salir de la rutina, de dar cannabis y no la nicotina En alta siempre como sotestima, pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Yo te doy lo que tú pidas, quise que perreáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa y dice que la sativa la deja pensativa Ella prende esa diva y se activa, se ve muy atractiva, es una diva Quiere que me la perre en vibra y baby, pa' qué mal, manda a buscar una libra Odia la monotonía, por eso en diferentes poses yo se lo ponía Siempre quería repetir si yo mala comía Y obediente seguía y ella todavía estaba encendida Siempre en alta, perreamos una vieja de alta La tuve encamada y no le quise dar de alta Mami tú te luces cuando todo eso se te marca Y si ves que otra mata, que ella la borra del mapa Ella busca salir de la rutina, de dar cannabis y no la nicotina En alta siempre como sotestima, pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Yo te doy lo que tú pidas, hizo que perdiáramos una canción antigua Me llama de una cuando se activa y dice que la sativa la deja pensativa Poto sin filtro, pa' la playa en gistro A veces pa' sin panty, pa' la disco A ver si pa' mi casa yo la invito y yo la despisto Baby, si me invito sube foto sin filtro, pa' la playa en gistro A veces pa' sin panty, pa' la disco A ver si pa' mi casa yo la invito Todos los días algo distinto Y no la trates de controlar, que ella siempre será libre Las fotos no las tiene que editar, los filtros son inservibles Y si quieres algo fuera de lo normal, baby solamente dime Casi no salgo y no lo voy a negar, que por ti fue que yo vine Ella busca salir de la rutina, de dar cannabis y no la nicotina En alta siempre como sotestima, pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Yo te doy lo que tú pidas Y sos que perdiara más una canción antigua Me llama de una cuando se activa Y dice que la sativa la deja pensativa Ajá, ey, Mike Towers, baby Junto a Jumbo el que produce solo, baby Tráete una amiga pa' salirle a la monotonina Young Kings Casa Blanca Records, baby One World Cannabis no la nicotina Elanita de hombre como sotestima Pero conmigo se fue hasta abajo en una esquina Ah Quisó que comprenda más toda la canción antigua ¡Suscríbete!